Toma, toma. Toma, toma. Calici, coge. Si notas que tira muy fuerte, la floja es el carrete. Recógele, tráete para acá. Para acá, para mí. ¡Carlitos! ¡Ostras! El primero, Carlitos. Es grande, tío. ¿Eh? Recógele, recógele, sí. Bájate la caña para acá, para que no se... ¿Le vais a querer llevar o qué? Claro. ¿No, Calici? ¿No? Sí, vale. ¿Tenéis una bolsa por ahí? Sí, ha venido preparado ya. Has traído tu bolsa, ¿no? Se quedó prendido ahí, coge. Se me da. Espérate, cógete. Yo la voy a agarrar. ¿Ah? Yo la voy a agarrar. ¿Ah? Yo la voy a agarrar. A ver. Agárrale. Una carta. Agárrale. Calitos, has hecho buena masa, ¿eh? ¿Viste, no? Esto nunca, nunca he llegado tan pronto a pescar, ¿eh? Joder, no has tirado ni nada. ¿Ah? Has tirado ni nada, ¿eh? Se engancha la ley. O sea, ahí va a caer masa, ¿eh? Cuidado, que se te puede caer para la agua. Vete por atrás. Ven para acá, Cali, si no te vayas de vuelta al mar. Y la... Cali, ¿qué pasa? Joder, a la primera. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Te tienes que enseñar a un pescador? ¡Pero coño! ¿Eh? ¿Te tienes que enseñar a un profesional? Y a la primera, hermano. Mira la carpita. Esa pesa dos quilitros y medio. Tres, ¿eh? Dos quilitros. Sí, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Directamente a dónde le va a meter el cooler? Oye, dale... Dale un... ¡Pum! En la cabeza. Un cachete. Para que no sufra. Dale. Es más huevo que el chavo. Oye, ese es más duro que tu... Que la piedra tiene en la cabeza. Directamente. Me bajo de todo de ahí adentro. Ahí, mira. Pero en una bolsa. Oye, hay que aprovechar que hay masilla por ahí y tirar otra. ¿Y tu masilla se desintegró? Claro. Si eso es lo bueno. Que se deshaga para que llame el olor. Pues ese no ha durado en picado, tío. ¿Ah? Ha picado.